Y mientras todos los políticos van a rendir cuenta al Consejo de las Américas que se está llevando adelante en la zona de retiro, en un hotel lujoso, nosotros nos vamos con un querido amigo, compañero, militante del campo nacional y popular, que dice lo que tiene mucho para decir y hoy dirá lo suyo sobre muchas cuestiones, pero el título que dio a su columna era Entre la locura y el menos malo. Usted ponga el nombre que quiera. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Pepe Batella? Buenos días. Buenos días. Aquí estamos, siempre con situaciones novedosas, como las que nombraste, que son buenas noticias. Lo del BRICS y lo del laboratorio, lo del Sur, Leolab, la empresa que está instalada ahí y que funcionaba como para el contraespionaje nacional, digamos. A cielo abierto además, una cosa tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, pero estamos acostumbrados. Yo creo que desde el campo popular yo venía haciendo memoria de todas las cuestiones que nos han pasado en la disputa esta que nos toca ahora, ¿no? Entre uno que tiene un libro ya dedicado como al loco y lo que puede pasar con el campo popular y los líderes que de alguna manera están jugando en representación de ese campo y las contradicciones que hay. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros en el 73? Ya me venía acordando. Después de años de resistencia y lucha popular, se llega al gobierno, se viene Cámpora, digamos, se produce la muerte del general Perón ahí. Y viene Isabel y tuvimos un ministro que se llamó Rodrigo, que hace el rodrigazo, digamos, que era un proyecto neoliberal metido dentro de algo que venía para el otro lado concretamente, que movilizó a la militancia y a la CGT. Bueno, duró poquísimo este Rodrigo, pero es como un karma histórico de que aparecen monstruos en el medio del campo popular y tenemos un problema, yo creo que tenemos un problema dentro del campo popular, porque después viene otra oleada de lucha para llegar al gobierno después de haber perdido las elecciones con el radicalismo y demás, y dentro del campo popular y ganando las elecciones con Menem en ese frente, al día siguiente, al día siguiente, se reúnen en la rosadita que era la casa de los Born, y aparecen los ministros, aparece el Sogaray, aparece la hija del Sogaray, interventora del Telecom, dentro del campo popular y el peronismo en su conjunto mayoritariamente se lo digirió a Menem y nos vendió el país y lo hizo desde el campo popular, digamos, una traición de esas históricas que tardamos como nueve años en sacarnos de encima ese karma, pero eso los ministros no me los olvido más, eran todos los de la dictadura militar, más Klein y todas estas cosas, y eso nos pasó dentro de nosotros. Yo digo porque estas cuestiones que vuelven a pasar, esa ideología neoliberal no viene ahora, digamos, eso fue una lucha histórica dentro de las ideas políticas respecto al funcionamiento del capitalismo, el neoliberalismo funciona presionando con lo bien que se hacen las cosas, regulando toda la economía y dándole poder económico total a los grupos concentrados de ese capitalismo. Sí, y dándole prácticamente el Estado, porque el decreto, la ley de reforma del Estado, la 23.696, que es la peor noticia de los últimos 40 años, privatizó el Estado, dejó todo lo que tenía que ser estatal, lo dejó en manos privadas. Sí, sí, seguí. Claro, dejó en manos privadas, pero en realidad la desregulación, en realidad es la regulación a manos de los sectores poderosos de la economía, o sea, no es que se va el Estado, el Estado pasa a jugar parte, a ser parte... Cambia de mano. ...de esa cuestión. Bueno, y en esas idas y vueltas ahora tenemos una situación donde, por suerte, se sacó la careta totalmente esta persona, pero viene acompañada con toda una serie de situaciones que llaman la atención, porque la cantidad de votos es equivalente a la cantidad de votos que tuvo Menem, digamos. Este es un menemismo ayornado que no vino de adentro del peronismo. Esa es la única ventaja que pareciera, pero que hubo tolerancia del peronismo en las elecciones, gobernadores y demás le contaban los votos, pensaban en esa locura de pensar que le sacaban votos a la derecha, y resulta que este era diez veces peor que la derecha tradicional. Entonces, esa cuestión de relativizar lo que está atrás de la derecha y de sus ideólogos, nos pone en un desafío muy grande porque la manipulación que hay a través de los medios y demás jerarquiza una perspectiva que realmente, si uno lee detenidamente los planteos, es equivalente a la desaparición del Estado como contralor mínimo del funcionamiento económico y lleva a algo que no, vamos a decir, no es racional, digamos, o sea, la desaparición de la regulación monetaria, la desaparición de los beneficios, los derechos conseguidos históricamente, la presión para que cualquier cuestión de resistencia social colectiva sea punible y termine con represión. Todo eso está en juego ahora, ¿no? Entonces, me parece que en la historia nosotros fuimos muy condescendientes con esta visión del funcionamiento social y no hemos denunciado claramente los riesgos que tiene eso y la locura que lleva a un conflicto inevitable porque las posibles agresiones a los derechos adquiridos no van a pasar desapercibidas. Entendiendo que, digamos, pueden llegar a generar conflictos y que, digamos, en esa cuestión de tratar de implementar unas medidas neoliberales está jugando el miedo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que estar alerta de que a través del... hay un libro de Noamí Klein que es la doctrina del shock y la doctrina del shock incluye situaciones de miedo popular, digamos, ¿no? Como determinante de posibilidades, medidas extremas de la derecha global, digamos, ¿no? El control de la población y estas cuestiones que están pasando, este intento de hacer aparecer saqueos, toda esta cuestión de, digamos, de tratar de generar el miedo al disparado de la moneda, digamos, de esa especulación con el dólar, todo eso va junto, digamos. Es toda una parafernalia de medidas para generar ese shock colectivo que en el miedo cualquier cosa es aceptar, ¿no? Y atrás de eso está el loco de Milley y sus posibilidades de llegar a conducir el Estado, digamos. Entonces estamos en problema. Y me parece que no podemos dejar pasar así claramente todo lo que está pasando de este intento de generar pánico con la perspectiva de que Milley haga lo que quiera después con el Estado argentino, ¿no? A mí me parece que ahí tenemos que estar alerta. Y por suerte apareció un planteo de la Corriente Federal de Trabajadores donde hay una presentación de lo que hay que hacer en el corto plazo y que le tocaría hacer al campo popular, que en este momento le va a tocar a masa, digamos, intentar hacer esto de parar un esquema de avance de la derecha con la teoría de la dolarización, la pérdida de la moneda y demás, que está en danza. Y hay planteos claros que tienen dos bases que se han hecho. Dos, uno, recuperar los ingresos perdidos en el macrismo y en el gobierno de Alberto Fernández que por suerte hoy había un cartel que decía aparición con vida de Alberto Fernández y apareció por suerte diciendo una buena noticia con los BRICS. Pero bueno, hay medidas que les tocaría implementar a este gobierno en lo que dura, que es un shock de ingresos claramente y de alguna manera de rechazar el condicionamiento del Fondo Monetario. Eso es muy ambicioso, pero este condicionamiento del Fondo Monetario que incluye la inflación autogenerada con el acuerdo de ellos porque hay que actualizar para que las tarifas y digamos se realimente la inflación con ese acuerdo. Eso habría que rebotarlo en algún momento, recomponer ingresos. Se puede hacer por la suma fija que la estamos esperando y no viene o por abrir las paritarias ya, que es otra cosa que ha pedido el movimiento obrero de la corriente federal, por ejemplo. Hay un congelamiento de precios mientras se hace la recomposición de ingresos porque sería muy estúpido, digamos, hacer ingresos y no congelar los precios de la canasta básica por tres meses, por lo menos. Retrotraer los precios, si se remarcaron como ha pasado, eso se puede hacer desde la Comisión de Defensa de la Competencia y en distintos lugares del Estado para hacerlo volver para atrás. Y están las leyes que se pueden usar, que da vergüenza tener razón, pero están porque no se usan, pero no se animan a los funcionarios. La ley de abastecimiento, la ley de defensa de la competencia y en el caso de lo que está pasando, está la ley antiterrorista porque acá hay comunicadores, hay medios de prensa, digamos, de los diarios hegemónicos que fogonean el tema del miedo y eso tiene una ley también, que es una ley antiterrorista. Todas esas leyes están para usarla y lo más importante es que está la movilización popular atrás, posible a ser convocada. O sea, no hay faltante de elementos para que esto se aguante, la teoría del miedo, y se pueda defender desde el campo popular. Entonces, digamos que le tocó a una estructura de gobierno con sus contradicciones puede hacer esto y a Massa le tocaría la implementación de esto, por lo menos hasta que termine el periodo de este gobierno y se vea el resultado de las elecciones. Pero hay una oportunidad para hacer todo esto que dijimos antes de las elecciones, que termine antes de octubre. Si no se hace eso, es como entregar la cancha y perder el territorio de que uno puede jugar. Ese me parece que es casi una obligación del campo popular, por lo menos no dejar pasar estos meses que ya están para estas cuestiones así de urgencia. Sí, yo coincido con vos. Por ahí hay una discusión dentro del espacio nuestro. Yo cuando digo el nosotros, no incluyo al gobierno ni a todo el gobierno. El nosotros es el campo nacional y popular que, como vos decís, tiene una historia muy larga. Y así como hubo gente como Menem, hay actualmente en el gobierno, gente que no será como Menem, pero que tiene otras ideas diferentes y a la que hay que presionar, entre las cuales yo incluyo a Massa. Massa no viene de la mejor doctrina, idea del campo nacional y popular, nunca se le va a caer la palabra liberación, ni nada que se le parezca, pero está de este lado. Entonces yo lo que creo que en estos dos meses hay que meter presión. Algunos compañeros dicen, no, que no gane mi ley, y lo único que hacen es asustar con eso. Ahí hay un poco también de la doctrina del miedo. Está bien, que no gane mi ley, pero para que no gane mi ley tienen que pasar cosas que por ahí no van al bolsillo de la gente, pero que tienen un alto valor simbólico, y en esto coincidimos, Pepe, el ingreso a los BRICS, que hoy no lo vamos a explicar, pero me gustaría que usemos mucho tiempo para explicarle a la gente qué significa el ingreso a los BRICS desde el punto de vista estratégico. Pero bueno, lo tendremos que dejar para otro día. Pero digo, hay que combinar esas medidas que vos decís, suma fija, un IFE para los desocupados, porque no nos olvidemos que hay 11 millones de personas que están fuera del sistema de regulación laboral, pero también hechos simbólicos como este. Pepe, un abrazo. Sí, sí, cerrá, 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 cerrá vos tranquilo, dale. Y lo de los BRICS tiene que ver con esta dinámica de contradicciones dentro del propio gobierno, digamos, porque hasta ayer no se sabía si realmente estaban convencidos. Entonces no se sabía si estaban o no estaban, no habían ido ni el presidente ni la cancillera a los BRICS y resulta que, bueno, supongo que habrá estado Lula de por medio, digamos. Sí, Lula se ve que jugó muy fuerte, lo hizo público, y estas cosas pesan, ¿no? Bueno, así que, bueno, tenemos, por lo menos en el malemán de contradicciones, a veces salen bien algunas cosas, esta salió bien y hay que, digamos, felicitar. Hay que felicitar, así es, coincidimos. Un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chao. Hasta la semana que viene.